Muy seguramente mientras navegabas por Facebook llegaste a ver este tipo de edits. Pues bien hoy te enseñaré a hacer estos edits curis. Para que los hagas por tu cuenta y no tengas que esperar a que alguien los haga por ti. La aplicación que yo utilizo para hacer estos edits es Pixar, pero si prefieres puedes usar cualquier otra aplicación, he visto que hay gente que utiliza Ibis Paint. Fácilmente lo que te voy a enseñar se puede aplicar perfectamente a cualquier otra aplicación, por lo que mi recomendación es que utilices la app en la que te sientas más cómodo. Solo que ten en cuenta que cada aplicación tiene sus pros y contras, por ejemplo en Pixar algunas herramientas son de pago y el zoom está algo limitado. Ahora si vamos a continuar. Ingresamos a la aplicación. Le damos al símbolo de más. Le damos en ver todos. Ahora solo busca la imagen a la que le quieras hacer el edit. Una vez que hayas encontrado la imagen la seleccionas. Una vez seleccionada la imagen nos llevará a esta interfaz. Como verán hay muchas opciones pero la que nos interesa es donde dice dibujar. Aquí podemos seleccionar el grosor del pincel y el color. Como no hay una regla ni normas de como hacer Kuris, todo va a depender de como quieras hacer el edit. Yo en mi caso le voy a hacer un edit de la tierra media sombras de Mordor. Teniendo en cuenta eso, voy a dividir la imagen de oveja por la mitad. Como verán aquí me equivoqué, hice muy gruesa la línea. Para corregirlo solo presionen el botón de la flecha izquierda. Esto hará que la imagen regrese al punto exacto a como era la imagen antes de una modificación. Utilícenlo cuando se equivoquen en un trazo ya que me ha pasado que cuando utilizo la goma sin querer borro partes que ya me habían quedado bien. Pero como dije al principio es como ustedes se acomoden, si se acomodan mejor corrigiendo con la goma adelante. Como en mi caso voy a tener que colorear media imagen lo que voy a hacer es marcar el contorno para no perder la forma. Ahora voy a empezar a colorear. Nos vamos a color y aquí seleccionen el color que ustedes gusten. Voy a seleccionar este azul. Voy a hacer algunos cortes y adelantaré la grabación para que no se les haga tedioso, solo voy a parar a explicar algunas partes en concreto. Voy a seleccionar este azul. Si quieren seleccionar un color en específico del entorno, solo mantengan presionado para detectar el color en cuestión. Voy a seleccionar el tiempo para Y ya está. Muy bien, ahora solo voy a agregar las imágenes. Solo simplemente nos vamos a agregar foto. Yo voy a seleccionar el logo de la sombra de Mordor y el de Freezer. Y listo, su curi ya está. Antes de terminar les quiero enseñar una aplicación para borrar el fondo, en caso de que su edit lo requiera. Esta aplicación es background y a laser. Recomiendo esta en particular por lo precisa que es y las herramientas que tiene. Solo seleccionen la imagen a la que quieran quitarle el fondo. Aquí podemos modificar el grosor de la goma. También tenemos la herramienta autocolor la cual borrará automáticamente el fondo. No funciona si la foto en cuestión tiene una iluminación diferente, ya que solo borrará el fondo por pedazos. En estos casos recomiendo borrarlo manualmente. Como verán es muy precisa. También podemos utilizar la herramienta magic la cual borrará en área, tengan cuidado ya que también puede borrar el contorno de la figura si lo acercan demasiado. En caso de que se hayan equivocado, pueden restaurar partes en concreto usando la herramienta Repai. Solo pasen el cursor por la parte que quieran corregir. Listo. Realmente es muy sencillo borrar el fondo. Muy bien, eso ha sido todo por el momento. No soy un experto en este arte de hacer curis, pero quería aportar mi granito de arena como ya se habrán dado cuenta. Realmente no es tan complicado hacer estos edis. La complejidad de estos recae en que tan detallado lo quieres tú. Estas son solo las bases, es muy básico pero te ayudará a que poco a poco vayas haciendo edits cada vez más complejos. Igual si crees que se me pasó algo puedes hacérmelo saber en los comentarios, los estaré respondiendo en cuanto me sea posible. También si quieren que haga algún tutorial de alguna otra cosa igual, me lo pueden dejar en los comentarios. Espero que te haya sido útil este video y ya sin nada más que añadir yo me despido. Tizonex fuera. Tizonex fuera. Tiste un espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.